Hola y bienvenidos a MagiBlogTK. Acabamos de pasar el primer fin de semana de presentaciones de Gremios de Ráznica y estamos con todo el hype, pero este vídeo no va sobre eso. En este vídeo os voy a mostrar cómo conseguir unos sobres gratis dentro de MagiCarena de Gremios de Ráznica y además también un sellado gratis. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Y al cabo de un rato me di cuenta de que si le daba la vuelta, detrás aparecía un código. De hecho, a mucha gente le pasó que acabó perdiendo los tokens o tirándolos o rompiéndolos incluso porque no lo sabían y decían, siempre dijeron que en las presentaciones iba a venir dentro un código para canjearlo dentro de MagiCarena por un sellado y que en algunos sobres, aleatoriamente, también vendría un código para canjearlo por sobres dentro de MagiCarena. Total, que todo el mundo estaba preguntándose, bueno, ¿y el código dónde está? Porque no hay ningún código en ningún sitio y tal. O sea, resulta que en los tokens, por la parte de atrás, miradlos bien, en algunos de ellos aparecen códigos. Primero, el que venía suelto dentro de la caja de la presentación, esta es la caja Izzet, por cierto, me jugué tres presentaciones. Izzet, Golgari y Dimir. Dimir, por cierto, cogí Dimir, o sea, cogí Izzet, pero no jugué Izzet. Me salió muy bueno el Boros y tuve que jugar Boros, me salió una Aurelia. De hecho, me fue muy bien. Perdí solamente una partida en todo el día, pero bueno, eso lo contaré en otro vídeo, quizás. Bueno, Izzet, Dimir y Golgari. El Dimir lo jugué en dos cabezas también, o sea, hice de todo. Jugué dos presentaciones normales individuales y otra de dos cabezas. Bueno, el caso es que el token que venía suelto dentro de esta caja que os estoy comentando tiene el código canjeable por un sellado gratis dentro de MagiCarena, lo cual está genial. O sea, que si lo tenéis por ahí, buscadlo porque está guay, ¿vale? Y como es único, uno por cuenta, al final van a sobrar de estos. O sea, seguramente haya gente que no los gaste o que tenga tres o cuatro. Yo tengo tres, por ejemplo, ¿vale? Entonces tengo que ver qué hago con ellos. Uno va a ser para mí y los otros dos los voy a regalar seguramente a mis sobrinos o ya veré qué hago con ellos. Si veo que me sobra alguno, los sortearé aquí en el canal. Ojalá me sobra alguno. Bien, tengo tres, como digo, así que ya veremos qué hago con ellos, ¿vale? Metéis el código y os dan el sellado. Y lo otro, que este sí que lo podéis usar todos, en este de aquí, no sé cómo se va a ver. Este no es único, o sea, es decir, ahí está. Pone Play Ravnica, ¿vale? Si escribís ese código, Play Ravnica, en vuestro MagiCarena, en el código, os van a dar tres sobres. De hecho, vamos a ponerlo en funcionamiento. Vamos a probarlo. Vamos a entrar en... Vamos a entrar donde pone tienda. Y en canjear código, ¿vale? Ponemos... Por cierto, es sensible a las mayúsculas. Es la primera P con mayúsculas Play y la primera R también con mayúsculas Ravnica. Bueno, primera P y primera R únicas, porque son las únicas P y R que tiene. Le damos a aceptar. Canjeado correctamente. El código se ha canjeado correctamente. ¿Vale? Pues aquí ya sale, ¿sabes? Esto está mal hecho porque... Vale. Hay que darle a salir al escape. Vamos a los sobres y estarán... Por cierto, yo ya tenía, creo recordar, tenía dos sobres de M19 y tres de Guilds of Ravnica sin abrir. A ver si hay dos sobres. Debería haber ahora seis. Efectivamente, hay seis. Me han dado los tres sobres, como decía. Y de hecho, ya que estamos, vamos a abrirlos, ¿vale? Voy a abrir los dos sobres de M19 a ver qué sale. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cartas para poder jugar el evento de este siguiente fin de semana de estándar. Necesito un montón de cartas de estándar. No sé cómo lo voy a hacer. O sea, sin dejarte un dineral no es posible, claro. Eso es lo malo del evento de estándar. ¿Cómo te vas a montar un mazo de estándar? En una semana. Desde que sale la colección. ¿Vale? De momento nada reseñable. Si sale algo reseñable, pues ya lo comentamos. Pero de momento no sale nada especialmente bueno. Esta carta es jugable. O sea, la monorroja agresiva es viable para el evento construido. Esa carta también me va en bolos. Es buena. Es mucho mejor que el Browbeat original, ¿no? Que la amenazada que el original de esto, ¿no? Ni una Shoklan. A ver, venga, va. Nos quedan tres sobres. Y ahora os explico. Ahora vemos el código del sellado. A ver qué pasa. Una wildcard rara. Está genial. A ver cómo ando de wildcards. Poquitas de momento. Porque no me he puesto a abrir sobres, aunque tengo muchas gemas. Tampoco he jugado demasiados sellados todavía. Juego unos cuantos, pero vamos. ¡Eh! Primero que tengo, creo. Vale, un trofeo de la asesina. Esto sí, es importante. Porque a lo mejor luego nunca lo acabo jugando, ¿no? Pero hay que tenerlos porque es la mejor carta de la colección. Y si fuese en el mundo real, pues serían 20 euros. Mira, y una tumba inundada. Creo que es la segunda que tengo ya. Ya tengo dos de estas, creo. Vale, perfecto. Vamos a la segunda parte del vídeo, que la quería dedicar. Vamos a canjear el código. A lo mejor se ve ahí. Ya no lo podéis gastar porque... A ver, si lo estáis viendo ahora mismo... Vale, no lo vais a poder canjear porque ya lo habré canjeado yo. Es único, ¿vale? Así que este no sirve, pero... Ya digo, si me sobra uno, lo voy a intentar sortear aquí en el canal. Así que vamos otra vez a la tienda. Canjear código. Venga, y meto el código, que es... O sea, el de Playdrownica, vuelvo a repetirlo. Podéis meter todos, ¿vale? O sea, metéis Playdrownica y os van a dar tres sobres gratis de regalo. O sea, que está guay para ir empezando. Este pone cdh... Guión... Guión... A ver... Vale, si no lo he escrito mal... Canjeado correctamente. Vale, le doy a aceptar. Salimos de aquí. Y supongo que ahora si voy al sellado de Grádrownica, estará pagado o algo. Vale, dos mil gemas. Vale, aquí está. Normalmente vale dos mil gemas. Aquí te pone dos mil gemas. Pero puedo entrar gracias a este ticket. Así que ya está gastado. Ya no podéis usarlo. El mío en particular. Voy a intentar conseguir uno para sorteároslo para que... Podéis jugar un sellado gratis. Si no habéis podido ir a las presentaciones. Y no habéis podido jugar con estos mazos de presentación del gemigo correspondiente. Así puedo daros algo, ¿vale? Bueno, pues nada. Esto es lo que os quería mostrar en el vídeo. Está la cosa empezando a ponerse muy seria. Magic Arena. El evento de fin de semana de estándar va a ser una pasada. Ya lo he comentado en el vídeo anterior. El del estado del juego. Y esto de regalar cositas para que la gente vaya entrando... Está muy bien. Es lo que tienen que hacer. Algunos códigos para que la gente se anime. Son tres sobres. Es un... Solamente se posar una vez. Es una vez por cuenta tres sobres. Pero algo es algo. Un seriador gratis ha sido la presentación del primer fin de semana de presentaciones. Así que nada. ¿Qué más se puede pedir? Estamos muy contentos. Estamos con muchas ganas de darle caña a esto. Y mañana tendremos seguramente... Bueno, mañana tenemos... Os aviso. Mañana martes a las... Creo que era a las 11 de la noche, sí. Si no recuerdo mal. Directazo. Directazo. Abriendo una caja entera... De gremios de Ravnica que tengo aquí. ¿Vale? O sea, vamos a abrir una caja a ver qué sale. Tiene que salir un trofeo de la Asesina Foil. Algunas Shocklands Foil. O sea que... Estamos con todas las ganas. Mañana lo vamos a abrir. La otra caja la voy a guardar para jugarme limitados con los amigos en casa o por ahí. Así que de momento voy a abrir una caja. Y si os gusta mucho y me lo pedís mucho, pues abro más cajas. Pero mi idea era abrir una. Voy a intentar tener un poco todas las cartas de remios de Ravnica para poder jugar bien estándar y eso. Así que vamos a comenzar por ahí. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Suscribíos al canal. Dadle a me gusta al vídeo. Compartidlo con vuestros amigos. Comentad lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!